Y aquí estamos con la brisona plebada, compa René, nos vamos con esto, se llama Me pierdo, me pierdo mi compa Román Y desde Estación Corral Sonora, viejo Si tú me dejaras, mi vida no valdría nada Y me perdería, solo y triste, acompañado de esta canción Y te diría, que te diría, que te lo quería, mi amor Porque somos tú y yo, las notas de esta canción Me pierdo en el aire con tus besos, solo respiro de tu aliento Te llevo a donde voy, por ti respira mi corazón Me pierdo en tu cuerpo cada momento, me siento el príncipe de los cuentos Eres mi otra mitad, la que es amor en realidad Te diría, eres mía, lo que te dejaría, mi amor Porque somos tú y yo, las notas de esta canción Y me pierdo en el aire con tus besos, solo respiro de tu aliento Te llevo a donde voy, por ti respiro de mi corazón Me pierdo en tu cuerpo cada momento, me siento el príncipe de los cuentos Eres mi otra mitad, eres mi otra mitad, la que es amor en realidad Te diría, que te dejaría, que te dejaría, mi amor Porque somos tú y yo, las notas de esta canción Me pierdo en el aire con tu aliento, me pierdo en el aire con tus besos, solo respiro de tu aliento Te llevo a donde voy, por ti respira mi corazón Y me pierdo en tu cuerpo cada momento, me siento el príncipe de los cuentos Eres mi otra mitad, la que es amor en realidad Ahí quedamos que chulada compa, gracias por esta oportunidad compa René De estar haciendo esta canción con ustedes La brisona, mis respetos, ídolos de siempre y para siempre De siempre, saludos Ánimo